Jorge, cuéntenos cómo van estos preparativos para los 50 años de la escuela, cómo se va preparando en Luis de Tejea. Estamos con un montón de actividades por medio. La escuela cumple 50 años el próximo domingo 13, y justamente porque es un día domingo decidimos trasladar todas las actividades, todos los festejos a la semana siguiente. Comenzaríamos el día miércoles 16, en el cual tenemos previsto un cambio de actividad donde vamos a invitar a todos los padres de los alumnos de la escuela para que nos visiten, para que conozcan las instalaciones, para que recorran los laboratorios, los talleres donde se realizan las prácticas, y vamos a tener la oportunidad, si se confirma, la visita de los bomberos voluntarios que nos van a dar una charla de primeros auxilios, que consideramos que es algo importante para nuestros alumnos y para los padres también. Esto va a ser el día miércoles en los dos turnos, porque la escuela funciona en los dos horarios. Por la mañana tenemos el ciclo básico, primero, segundo y tercer año, y por la tarde funciona el ciclo de especialización, cuarto, quinto, sexto, y este año se creó séptimo. El día jueves 17 está previsto también otro cambio de actividad donde festejaríamos el día del estudiante, un poquito anticipado, porque sería el próximo lunes 21. Entonces ese día todo se va a concentrar por la mañana, donde están previstas una serie de actividades que van a desarrollar los alumnos, tanto de los dos turnos, digamos, en conjunto, donde se van a trabajar en grupo, en equipo, para preparar adornos y preparativos respecto al día del festejo de la escuela. Cada curso va a tener la oportunidad de expresarse, de hacer este afiche, inclusive le damos la posibilidad de que algunos hagan una bandera que represente la división. Todo en vista al próximo festejo que lo vamos a concentrar el día viernes 18, a partir de las 19, vamos a tener el acto oficial aquí en la escuela, en el Zoom de la escuela, con la visita, esperamos que nos acompañen, de todas las instituciones de Río Tercero, de las autoridades municipales, Consejo Deliberante, también hemos invitado a aquellas empresas que han colaborado con la escuela durante todos estos años, especialmente aquellas que, para estos festejos nos han hecho su colaboración, ex-docentes, ex-directivos y ex-alumnos que han pasado por esta institución. Jorge, ¿cuáles son los hitos importantes que ustedes recuerdan o estos cambios de orientaciones que ha tenido la escuela en estos 50 años? ¿Cuáles son esos momentos más importantes para recordar? Bueno, hay todo un proceso, ¿no es cierto? En estos años empezó esta escuela como una escuela técnica para mujeres, funcionaba en la esquina de Mañasco y Belgrano, una casa antigua que había ahí, ahí comenzó la escuela, hasta que después fue reconocida por la provincia como escuela de nivel medio, y fue, en ese momento, la primera y única escuela provincial secundaria de Río Tercero. Todas las demás eran nacionales. Bueno, así fue transitando hasta que en el año 82 se incorpora, perdón, en el año 80, un decreto nuevo en el cual se hace la apertura de un bachillerato con orientación técnica, y ahí se incorpora también la rama de electricidad, con lo cual permitió que la escuela pasara a ser mixta, porque, bueno, daba la posibilidad a aquellos alumnos que querían estudiar justamente electricidad, que pudieran asistir a la escuela. Finalmente, hace poquito más de 6 años, se vuelve a hacer una última reforma de los planes de estudio para ampliar, digamos, los títulos que se otorgan en esta escuela, y se incorporó en este año 2015 el séptimo año. Con lo cual, las especialidades actuales quedaron orientadas para la parte de construcción, obtienen el título de maestro mayor de obra, y por otro lado, la otra especialidad que está orientada a la parte de alimentación, el título que obtienen es técnico en industria de los alimentos, que también consideramos que tiene buena salida laboral, porque es una de las pocas especialidades que tenemos en la zona de esta característica.